El día de hoy estaremos entrevistando por la semana vocacional al Padre Maxi. Empezamos con las preguntas. Padre, ¿cómo descubrió su vocación por el sacerdocio? Bueno, mi vocación por el sacerdocio comenzó cuando yo estaba en la facultad, estudiaba veterinaria. Y bueno, en ese momento me acerqué a la iglesia porque tenía un abuelo enfermo. Y también vi en la escalera de la facultad un cartel que decía que había una misa universitaria. Eso me llamó la atención. Bueno, me acerqué entonces a la iglesia y de a poquito fui integrando un grupo de jóvenes universitarios que, bueno, tenían mi edad, compartían los mismos gustos, todos éramos estudiantes de la facultad. Entonces de a poco me fui dando cuenta que eso me gustaba más o me iba llenando más que la carrera que estaba haciendo. Entonces de a poquito fui profundizando, digamos, en ese camino. ¿Y cuáles son las cualidades que más valora de un sacerdote? Me parece que la vida de fe y la vida de oración, hay personas que son sacerdotes hace muchos años que son muy valorables. Hay muchas personas que también ya han fallecido que para nosotros fueron ejemplos. Porque por la caridad que llevaron adelante, por la vida entregada, nosotros siempre los sacerdotes o los consagrados valoramos mucho la vida entregada. Más allá de la miseria de la persona, es una vida que se entrega por Jesús y por los demás, para el servicio de los demás. ¿En qué consiste la misión del sacerdote? La misión del sacerdote es particular porque tenemos que realizar los sacramentos, que somos los únicos en la iglesia entonces que podemos realizar los sacramentos. Digo, los únicos, teniendo en cuenta que tanto monjes, monjas, hermanos, hermanas, religiosos, no lo pueden hacer. Entonces eso es lo principal que tenemos. Hacer la eucaristía, también la acción de los enfermos, la confesión. Pero también tenemos otras asistencias, que ya sea la caridad, puede ser a través de cáritas, puede ser atendiendo a algún enfermo, visitando a alguna persona. Bueno, ¿es feliz ser el sacerdote? ¿Es lo que esperaba? Sí, soy feliz y realmente es más o menos lo que esperaba porque uno tiene un largo tiempo de discernimiento. ¿Dudo mucho en el transcurso de su formación? ¿Y si dudé? Sí. Ponele que la formación previa o antes de la formación, hay un tiempo de discernimiento. Cuando yo estudiaba veterinaria, como les decía, en ese momento estuve un año y medio discerniendo, pensando, viendo, meditando con otros sacerdotes, con la ayuda también de una psicopedagoga, si era lo que yo estaba esperando o yo lo que quería, si tenía que dar ese paso. También después la formación nuestra dura 7, 8 años. Entonces todo ese tiempo de discernimiento para, no sé si estás en duda, pero bueno, vas confirmando si ese es el camino. ¿Fue juzgado al tomar esta decisión? No, todo lo contrario. Me parece que, más allá de mi familia, que por ahí le costó la decisión, me parece que mis amigos y mis compañeros de la facultad estaban como de acuerdo y me aventaron. Bueno, ¿crees que se ha perdido la fe cristiana de la juventud? No, creo que hay fe cristiana. Hay mucha espiritualidad en este tiempo, hay diferentes ofertas, podemos decirlo de una forma, pero también hay jóvenes cristianos que quieren vivir según Jesús, según el camino que nos da Jesús. Y por último, ¿qué les diría a las personas que están por tomar este camino? Bueno, que tal vez no es un camino fácil, pero siempre...